¡TREMOR! ¡TREMOR! Cuando empezó la guerra, ellos me protegieron. Me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas, Maya. Solo programas. Hoy, hace diez años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Sargento Taylor, estamos a punto de ganar la guerra. Pero las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma. Consígala. O vencerán. ¿Has localizado el arma? Sí, es una niña. ¿Tú vas a ir al cielo? No. Para eso debes ser buena persona. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo. porque ni tú eres buena ni yo soy una persona. ¿Tienes idea de lo que es? Ahora parece una niña, pero está creciendo. Quien tenga a la niña ganará la guerra. ¿De qué lado estás? ¿Qué quieres, cielo? Que los robots sean libres. De eso no tengo en la nevera. ¿Qué tal un helado? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!